FOTOGRAFINAUTAS 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 me tomo que no acertaron y sí que es cierto que existe la GX9, aquí la tenéis, aquí la tenemos y que desde luego es una cámara que os puedo decir que está dentro mucho de la línea de lo que en su día fue GX7 y GX8, esta última GX8 el gran problema que tenía y muchos de vosotros me lo hicisteis llegar era el tamaño, es decir, es una cámara en aquella GX8 que sí que es cierto que en mano nos parecía bastante, bastante grande lo que han querido hacer Panasonic básicamente con GX9, bueno hay una serie de mejoras que enseguida os voy a enumerar pero sobre todo lo que quiero es que le quito el objetivo para que lo veáis todavía con mayor claridad es una cámara mucho más pequeña, es decir, una cámara que es más ligera, más compacta, en ligereza estamos hablando de 80 gramos menos y esto, bueno, una cámara de estas características, créedme que se llega a notar la cámara también, en toda esta línea GX sabéis que es una cámara muy destinada a lo que es la fotografía o a los que son amantes de la fotografía urbana, fotografía callejera o street photography esto ya cada uno que lo llame como quiera, pero en cualquier caso, sí que es una cámara muy pensada pues para el que le gusta hacer mucho más fotos que vídeo, tiene capacidades de vídeo y buenas como pueda ser el 4K y en cuanto a calidad y en cuanto a prestaciones pero bueno, no deja de ser Panasonic uno de los mayores referentes en el mundo del vídeo y en sus series GH sobre todo, pues nos encontramos unas características cámaras que podréis ver por aquí atrás fantásticamente buenas, de las cuales ya también has hecho muchas revisiones pero tampoco busquéis en una GX9 pues la calidad que nos pueda dar en vídeo una GH ni incluso tampoco se podría comparar a la línea G cámara en esta G9 que también nos presentamos hace poquito la verdad es que Panasonic en los últimos tiempos nos está acostumbrando a tener muchas novedades continuadas de hecho para mí he sido el primer sorprendido en la aparición de esta GX9 desde luego a todos yo creo que nos ha pillado un poco a contrapelo aunque realmente para mí creo que sí que es un acierto puesto que hay un usuario muy identificado en el cual, pues no, buscando las prestaciones decía, de esa línea de vídeo profesional que pueda ser las GH tampoco necesita las prestaciones tan sumamente interesantes fotográficas que pueda dar la G9, insisto, en estas reviews que ya os hice y os sale ampliamente de ellas y la GX pues puede ser una cámara ideal para aquellas fotógrafos aficionados medio avanzado que hagan mucha fotografía de viaje, mucha fotografía en la cual querramos tener unas buenas, digamos, instantáneas de nuestras imágenes en nuestro ordenador en nuestros equipos, en nuestro archivo, sin necesidad de complicarme mucho la vida y de luego con GX9 pues podría ser un producto perfectamente válido para ello el sensor es un sensor tipo LightMod de 20 millones de píxeles, de algo más de 20 millones de píxeles motorizado por el clásico procesador de Panasonic y el cual me va a permitir pues hacer cierto tipo de fotografías de una manera bastante ágil de hecho el enfoque es capaz, bueno, con la tecnología que ya conocéis del fabricante que es el DFD, es el DIT Front The Focus un sistema que ya os he explicado que bueno, parte de unos algoritmos que hace la propia cámara para conseguir unos enfoques realmente rápidos son 0,07 segundos la capacidad de enfoque podemos utilizar indudablemente tanto la pantalla que tenemos aquí atrás como el magnífico visor, de hecho hay una posibilidad de apagarlo y que se pueda ver a través de bien la pantalla o de bien de lo que es el tipo de visor visor que es otra la seña de identidad también de esta gama ya pasaba con GX7, con GX8 es un visor inclinable hasta en 80 grados no llega a los 90 pero sí que es inclinable ideal pues para hacer cierto tipo de fotografías si lo que queremos es tener digamos esta posición de disparo y que de luego pues es una seña de identidad de estas cámaras realmente es muy interesante que lo incorpore también fijaros que es otra declaración un poco de intenciones en toda la línea GX que los visores a nivel de ojo que tanto se utilizan en esta cámara o a tanto le gusta a los usuarios que utilizan este tipo de cámara está desplazado hacia un lado un poco en ese guiño a los retro en ese guiño a un poco a las cámaras tradicionales de toda la vida y que bueno en GX9 pues indudablemente no podía faltar entonces visor desplazado hacia la izquierda visor que es inclinable otro detalle y otra seña de identidad que ya en GX7 y GX9 y que por supuesto esta GX7 y GX8 y que esta GX9 pues también hereda y también con buen acierto más pequeña entonces pero si tenemos teniendo detalles tan interesantes como este visor aquí la corrección dióptrica para aquellos que utilicéis gafas o las podéis quitar y poder hacer la corrección dentro de lo que es el grado que pueda tener de corrección el encendido y apagado lo tenemos aquí en la otra parte en el mismo botón de encendido y apagado vamos a encontrarnos el botón donde podemos iniciar ese vídeo si esto vídeo aceptable pero no le busquéis una calidad de vídeo extraordinaria como puede ser la gama GH para eso está las GH y que bueno pues que yo creo que también creo que cuando tienes la posibilidad de dividir tantísimo vuestro el producto en el caso de Panasonic tener esa línea GH, esa línea G, esa línea GX pues es capaz que buscar casi un producto para cada tipo de usuario y este insisto que la línea GX ya nos ha pasado con GX80 la venta masiva de esta máquina de GX80 y que bueno pues hay que considerar que esta digamos GX9 es un poco la hermana mayor de esta y no tanto compararlas quizá con otras gamas porque realmente son productos bajo mi punto de vista por lo menos muy 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 opuestos al lado del botón de encendido y apagado pues tenemos las típicas ruedas donde os contras la prioridad de velocidad, el diafragma, los automatismos los modos de escena y modos de filtros filtros que han incorporado incluso alguno más como puedan ser los que se puedan hacer en blanco y negro pues todo ello, bueno la pantalla también es táctil esta que veis por aquí, podéis manejar a través del propio joystick a través de las ruedas, ruedecita llevador la clásica que tenemos aquí atrás y la que tenemos al lado el botón disparador de fotos en el cual pues podemos manejarnos a través de los menús sin ningún tipo de problema y también lleva otra gran rueda que es para la sobreexposición y subexposición, detalle muy fotográfico muy de cámara fotera insisto, cámara más para hacer fotos quizá que para hacer vídeo y que bueno pues que realmente creo que todo lo que tiene que tener está muy muy a mano y la han conseguido hacer en un tamaño más pequeño que realmente yo creo que es lo que más en GX8 por lo menos se quejó la gente de alguna manera por el tema de que era bastante grande entonces bueno pues yo creo que estamos ante un producto que puede encajar muy bien para un tipo de usuarios que vaya buscando pues eso, una cámara urbana una cámara para hacer fotografía callejera de cámara ideal para viajar incluso con ella compatible por supuesto con todo lo que es el sistema micro cuadro tercios y lo que significa esto es decir, una gran gama de objetivos una gran gama en la cual ya pues prácticamente no falta de nada los tenemos de todos los precios, de todos los colores y bueno, eso no tanto, pero sí de todos los precios de todos los gustos y que bueno pues indudablemente en cuanto al sistema pues quizá el sistema más consolidado de cámara sin espejo me lo oís decir mucho en nuestro blog, en nuestro foro es el sistema micro cuadro tercios que más tiempo quizá lleva en el mercado y que también el que más ha crecido y que tiene una gran posibilidad en cuanto a objetivos la cámara en un principio, la proposición inicial por parte de Panasonic es deslanzarla con este 1260 el objetivo que tengo puesto no se trata del 2,84 firmado por Leica eso solo lo dejan un poco para la gama de GHG la G9 ya incorpora de kit estos objetivos y ya el 1260 pues en cámaras como la G80 o en cámaras como la GX80 ya conocíamos la existencia de este objetivo y se han configurado en kit también en aquellas cámaras y que Panasonic insiste en él equivale a un 24-120 un objetivo multipropósito un objetivo que realmente pues va muy bien como óptica digamos convencional para que os hagáis una idea este conjunto estará por debajo de los 1000€ su precio existirá la posibilidad en un principio desde Panasonic nos hablaban solo de este kit pero bueno desde fotografía y arte sabréis que tendréis siempre la opción de poder comprar cuerpos 200€ menos más o menos pues calcular por debajo de los 800€ será el precio del cuerpo y para que tengáis un poco la referencia una vez que veáis este vídeo o calcular que en torno después de que pasen 30-40 días empezaremos a poder entregar las primeras pedidos que tengamos de GX9 y que bueno pues siempre en todas las campañas de perreserva pues haremos algún tipo de detalle para que podáis tener aquellos digamos que os decidáis a comprar y comprar y fotografiarte algún tipo de detalle especial para que nuestra compra sea más gustosa si cabe todavía pocos más os voy a contar bueno si no se me podía olvidar claro el sistema de estabilización de 5 ejes sabéis que el cuerpo de la máquina pues ya lo que pasaba con GX7 que fue la primera realmente que incorporó este estabilizador estabilizador que bueno en aquel momento Panasonic era una gran novedad hoy ya quizá no tanto el cuerpo por supuesto que incorpora su propio estabilizador y si lo combinamos con objetivos OIS dentro de los OIS no con todos pero si con la gran mayoría vamos a tener la posibilidad de estabilizar hasta 5 ejes para que cualquier tipo de movimiento que podamos llegar a producir con la cámara se quede bien compensada y capaz de soportar o aguantar hasta 4 pasos con lo cual con una máquina de estas características tan ligerita el poder hacer fotografías con velocidades de obturación pequeña va a ser muy factible muy viable que las podáis hacer sin ningún tipo de problema con lo cual bueno pues dicho esto ya creo que sí que no se me olvida nada creo que estamos ante una cámara que bueno por aquellos amantes de la fotografía digamos insisto de urbana de callejera de viajes tipo reportaje pues me parece que es una cámara muy idónea dentro de lo que es el sistema de cámaras digamos micro cuadros tercios con lo que significa en cuanto a lentes y que creo que puede ser pues muy acertada para muchos muchos usuarios y que bueno quizá con la GX880 se veían un poquito limitados esta GX9 digamos que viene un poco a incorporar pues esos detalles incluido el tema del visor para mí este tema es importante y la solidez incluso que pueda transmitir sin ser eso más jaramente grande pero estamos hablando de una cámara que al fin y al cabo creo que puede hacer la delicia de muchos usuarios la pantalla no os lo comenté pero bueno es de táctil si os dije pero es del tipo también pues abatible pues para esos vídeos aunque sin ser una cámara muy pensada para el tema de vídeo pero podría ser muy cómodo pero también para la fotografía poder hacer fotografías a través de la pantalla sin ningún tipo de problema en condiciones o en situaciones en las cuales pues no tengamos la posibilidad de poder poner el ojo y poco más os cuento Fotografi Nauta si os ha gustado el vídeo como siempre ese like os pido que nos sigáis en nuestras redes sociales importante tema para poder acceder incluso a ofertas muy exclusivas que hacemos a través de ellas solo a nuestros seguidores que os suscribáis a este canal si realmente os parece interesante y que bueno pues seguiremos desde luego de Fotografiarte con nuestro compromiso fiel firme y casi digamos consolidado de haceros un vídeo semanal para que os pueda hacer llegar todas las novedades fotográficas en el mercado como puede ser esta GX9 que es lo que toco esta semana y que insisto espero que os haya entretenido gustado y nos veremos en próximos vídeos Fotografi Nautas nos vemos otra vía hasta luego amigos chao ¡Gracias!